¿Qué es la antena? Estamos reclamando a todos los vecinos porque no queremos que esté esa antena. Eso que ves ahí atrás, esa estructura que se montó hace aproximadamente un mes, vinieron a poner una antena para que haya más comunicación, que esto que lo otro, pero nosotros no la queremos porque ya hicimos sacar una antena que estaba en el barrio, acá nomás, a una cuadra y media, la hicimos sacar a la antena. Y ahora no queremos esa antena acá por lo que provoca. Ahora, averiguamos, tenemos un montón de cosas, se presentó el expediente, papeles, todo, estamos averiguando cómo hacer para que se saque la antena, ir al consejo, al municipio, todo lo que requiera esto, todos los pasos a seguir. Contanos cómo fue la génesis, porque lo hicieron en muy poco tiempo esta instalación. Supuestamente empezó la obra hace un mes y bueno, toda la gente pensaba que no sé, que iban a ser duples, que el barrio iba a tener más construcciones, todo, entonces de boca en boca se empezó a hablar, che, ¿vieron que iban a poner la antena? Cuando salió eso, todos empezamos, no, no queremos otra antena, si ya hicimos sacar una antena que era mucho más chica, no este monstruo gigante, porque esto es un monstruo cancerígeno, provoca infinidad de cosas, que estaba al lado, o sea, estaba al lado por la OMS. Nosotros no somos tontos, más allá de que hay muchos vecinos que por ahí no entienden, porque hay gente mayor, no somos tontos, sabemos lo que provoca esto. Y acá están hoy los representantes de la empresa que mandaron a uno solo y nos quieren convencer de que no provoca nada. Y sabemos que eso mínimamente a 200 metros tiene que estar. Primero hicieron la excavación y en un solo día colocaron la antena. La antena se colocó en un día, empezaron a trabajar, hicieron todas las cosas que tenían que hacer, las estructuras, o sea, trabajaron con material todo, pero para ponerla, una grúa, por lo que sabemos, tardó dos horas nada más en colocarla. Así que en dos horas tardaron ellos, en dos horas la tienen que sacar, no la queremos. ¿El terreno es de alguna vecina? Sí, es de una vecina que vive acá cerca, ella alquiló el predio supuestamente, el terreno de ella. ¿Ella no sabía, dice que no sabía? Ella aduce que ella no sabía o quizás se informó de lo que ellos le dicen, no sabemos eso porque el contrato, todo parte en sí de ella y la empresa, no sabemos. Pero lo que hoy los vecinos no quieren es la antena, no la queremos, no queremos ni que esté eso, queremos que bajen esa estructura. A ver, ¿no hay instancia de negociación posible? No, no queremos ninguna negociación porque ya tenemos muchos pacientes oncológicos y sabemos lo que provoca a largo plazo y con ellos a corto plazo. Entonces no queremos la antena, directamente lo que queremos es que sí o sí bajen ese monstruo que pusieron ahí atrás, que vos, si la cámara enfoca, y que lo bajen y directamente queremos que lo saquen. ¿Alguna autoridad municipal se ha acercado? ¿Cuándo empezaron ustedes con la protesta? Ayer nosotros nos convocamos acá a partir de las 17.30 horas, hicimos pegatina, anduvimos por todos lados, fuimos al municipio a llevar un expediente por la otra antena que teníamos y las firmas que juntamos, porque las firmas tardaron una semana y se llenaron firmas y firmas de todo el barrio, nos firmaron hasta los colegios, hasta los directivos de los colegios de acá cerca nos firmaron, maestras, todo. Así que directamente nos movimos para que esto se saque. Como ayer la gente estaba acá y llamó a la dueña, la dueña vino, nos dio el número de un representante de la empresa y acá está el representante queriéndonos convencer, pero nosotros no queremos acuerdos, no queremos acuerdos, no queremos nada, no queremos la antena en el barrio. Que la antena en medio de esta urbanización no esté más. No, no queremos, porque sabemos lo que provoca. Así que directamente le pedimos a la empresa, bien, en forma pacífica y ordenada, que vengan y que lo saquen. No la queremos, no se lo van a permitir, hay mucha gente que va a ser sentada, lo que tenga que hacer, guardia, todo ahí y no van a dejar que sigan trabajando.